3, 2, 1... Bueno, vamos a hablar del elemento P de HTML que lo busqué en Google y cuando le puse clic me salió esta. No, esta no es. Yo hace rato que andaba buscando una página web pero la que estaba buscando yo era esta. Índice de los elementos de HTML4 con clase. Hace como 3 años atrás que la estaba usando para aprender. Pero después de 3 años comprenderán que se me había olvidado el enlace y ahora la encontré. Estoy muy contento por eso porque estoy buscando, por ejemplo, en este caso particular, la letra P. ¿Y por qué estoy buscando la letra P? Que ahí dice párrafo. Porque me aparece para aprender estilo CSS en otra página que también estoy leyendo. ¿Cierto? Bueno, dice párrafos, el elemento P. Yo sabía que era párrafo pero quería a ciencia cierta todos aquellos otros datos, toda aquella información relativa a este elemento de PHP. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo esta otra página. Quiero entender lo que es el tema de los selectores. Bueno, comprenderán que aquí dice estructura y reglas de estilos en cascada. Reglas, selector. Cualquier elemento HTML es un posible selector. El selector es simplemente el elemento que está conectado a un estilo particular. Y sacan este ejemplo de la P, de un párrafo, ¿cierto? Ahora, entre esta llave y esta llave de cerradura, podemos distinguir que esto es un lenguaje de estilo. No es un lenguaje, bueno, es un lenguaje de estilo, está inserto dentro del HTML para ser interpretado por el otro lenguaje que es el HTML que ahora también va a ser extendido a, bueno, fue extendido a XHTML para los nuevos celulares, para las nuevas tecnologías, los nuevos notebooks, los nuevos iPads, etc. Esto entonces, para poder entender lo que es un selector, yo quería ver qué es lo que es una P. O sea, aquí elemento HTML o tag, mejor dicho tag, ¿cierto? Elemento o tag. Si alguna vez le hablan de tag, entonces entiendan que se trata de un elemento HTML y después empieza a explicar de qué, cuáles son los selectores de clase. Una cosa son los selectores y otra cosa son los selectores de clase.